¡Hola Nakamas! En este video veremos un top de los 5 mangas con animes de baloncesto más impresionantes y geniales que he visto, los que considero que realmente son los más padres y que no se los pueden perder. Ahora sí, dicho todo eso, ¡comencemos! Número 5 Kuroko no Basket, basado en el manga Kuroko no Basket hecho por Tadatochi Fujimaki. La historia que Kuroko nos muestra está basada en la relación que tuvo con sus compañeros de equipo en la secundaria y en su nueva amistad Taiga Kagami, el cual es un jugador talentoso que quiere ganar a los mejores de todo Japón. Kuroko le menciona que él conoce a los mejores y que jugó con ellos como la generación de los milagros, sido así por ganar 3 años consecutivos el nacional. Es así que Kagami, emocionado por conocer a esos grandes jugadores, se dispone a formar equipo con Kuroko, conocido como el jugador fantasma por su poca presencia y buen manejo en los pases. El cual lo convierte en el pilar de las mejores jugadas en equipo y asistencia. ¡Gracias! 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 Número 4 Hiru no Sora, basado en el manga Hiru no Sora de Takechi Hinata La forma en la que nos muestra el baloncesto de esta historia es a través de Kurumatani Sora, un chico de baja estatura el cual ha superado los complejos a la hora de jugar y no se rinde ante nadie aunque termine siendo golpeado Su sueño es poder jugar el interescolar que se lleva a cabo en la ciudad donde su madre está hospitalizada es una promesa que tiene que cumplir para él mismo, ya que su mamá fue su principal influencia y ejemplo hacia el baloncesto a Sora no le será fácil y tendrá que reanimar un club de falsos basquetbolistas aparentemente Aún así Sora continúa confiando en ellos y demostrándoles que los complejos que podemos tener de nosotros mismos hacia el baloncesto son una ilusión que se destruye con disciplina y verdadero aprecio a tu trabajo ¿Losios se nos van a sacrificar el vuelo a la ciudad de Alca? Adiós ¡Losios! Olavamos ¡Losios! ¡Nosios! ¡Losios! 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 ¡Se vio! ¡Losios! ¡Los! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué es el que? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Número 2, Dead Boys, basado en el manga Dead Boys de Hiroki Yagami. En esta historia veremos a Kazuchiko Aikawa, el protagonista, un joven prodigio en el baloncesto. Este manga es difícil de encontrar, tanto así que la mejor opción es comprarlos en línea, de verdad Mirna, es la mejor opción, un gran trabajo de 23 años de serialización. Kazuchiko decide cambiarse de escuela porque en donde jugaba baloncesto antes ya no sentía el mismo amor ni pasión, era más una esclavitud para él. Llegando a la nueva escuela Kazuchiko verdaderamente se emociona con el basquetbol de las chicas. Una vez cambiándose de escuela se da cuenta que el equipo de ahí tiene un año sin jugar por problemas de comportamiento, lo cual tiene a los únicos 4 miembros del equipo deprimidos y sin interés por el deporte. Kazuchiko le dice al director que no se preocupe, que con él ahora serán 5. A partir de ahí Kazuchiko se propone ganar el nacional para recobrar su dignidad ante la otra escuela y hacer de esta escuela que la han subestimado un equipo campeón. Tanto el manga como el anime al parecer fue bastante popular en Japón y de hecho tiene bastante calidad que sin duda es un trabajo y un arte del cual no nos podemos perder. Kazuchiko en esa parte deja impresionado a todos los de la escuela tanto que a pesar de tener una baja estatura incluso es capaz de realizar un mate, como le dicen ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1 Slam Dunk Basado en el manga de Slam Dunk de Takeshi Kiko Inoue La forma en la que esta historia nos introduce al baloncesto es mediante Haruko, una chica de preparatoria de la cual se enamora Hanamichi el protagonista. un chico rudo y peleonero el cual ha sido rechazado por muchas chicas lo cual lo deja realmente decepcionado Hanamichi al conocer a Haruko y ver el interés que tuvo sobre él se da cuenta que le gusta el baloncesto y es así que decide hacerse el mejor basquetbolista para conquistarla ¿De verdad te gusta el basquetbol? ¡Me fascina porque soy un deportista! ¡Se ha recuperado! ¡Ha llegado la primavera! ¡Dentro de mi corazón ha llegado la primavera! ¡Me convertiré en el más grande deportista! pero no le será fácil ya que tiene un temperamento hostil y necio cual va trascendiendo demostrando que realmente le interesa aprender ganándose la confianza del equipo de Shohoku ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Kanamichi Sakuragi ¡Y así es como se hace! ¡Buenos jugadores que vencen de nuevo! ¡Eh! Ahí viene No te distraigas y tapa ese hueco en la defensa ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Un hueco? ¿Qué pasa? Porque soy muy talentoso ¡Aaah! ¡Muchima! ¡Buen bloqueo! ¡Muy bien, Sakuragi! ¡No sepa esto! ¡Bukawa! ¡Aaah! 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 ¡Para ahora! ¡Clapada! ¡Aaah! 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 Bien, Mirna, eso sería todo. Si les agradó, denle un like, suscríbanse si aún no lo están y activen las notificaciones para estar al tanto de los demás videos. ¡Gracias por todo! ¡Hasta la próxima! ¡Cámbaro! Dulce Y Subtitulado ¡Aaah! Gracias por ver el video.